La mayor parte de los sólidos ofrece cierto tipo de resistencia a la corriente que fluye por ellos, y esto nos permite definir cosas como la resistividad o la conductividad, pero lo mismo aplica para los líquidos. Consideren este contenedor lleno de líquido y podemos medir su resistividad. Si yo tomo una batería y pongo un polo por aquí y el otro polo por acá, tendremos un voltaje, y si este líquido puede conducir electricidad, esta corriente va a poder fluir a través de este líquido y llegar al otro lado y regresar. Algunas veces esto se hace con corriente alterna, de otra forma podemos tener electrólisis y tendremos burbujas acá que nos van a cambiar de cierta manera el líquido. Nosotros queremos medir la resistencia y la resistividad del líquido, no la de un líquido alterado, así que a veces se usa corriente alterna, pero este es el principio general. Mandar un voltaje va a ocasionar que fluya cierta corriente. ¿Cómo podemos usar esto para determinar la resistividad? Sabemos que la resistividad es igual a la resistencia que medimos multiplicada por el área dividida entre la longitud, y aquí pueden darse cuenta que hay un problema. Bueno, la longitud creo que sí la puedo calcular, yo me imagino que es esta distancia, ya que mi resistor, entre comillas, es este líquido de acá. Pero ¿cuál será mi área? Este experimento no nos serviría para calcular esto. Para medir la resistividad necesitamos usar un área bien definida, así que vamos a quitar esto e imaginemos que tenemos dos placas. Tomamos estas dos placas y las ponemos en la solución a la cual le queremos medir la resistividad. Estas placas tienen un área bien definida. La separamos a una distancia conocida, que será nuestra L, y ahora sí conectamos nuestra batería. Tomamos esta y la conectamos a un voltaje conocido. Conectamos el otro polo a la otra placa, y si esta solución electrolítica puede conducir electricidad, la corriente fluirá de este lado hacia el otro lado, y podremos medir estas cantidades. Medimos la longitud, esto es fácil. Conocemos el área. ¿Cómo medimos la resistencia? Bueno, pues conocemos el voltaje. Tenemos un voltaje conocido aquí en la batería, y podemos poner un amperímetro para medir la corriente, y ahora uso la ley de Ohm que nos dice que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Y si pongo estos valores acá, puedo obtener un valor experimental de la resistividad de este líquido. A veces se le conoce como resistividad electrolítica, o el inverso de la resistividad electrolítica será la conductividad electrolítica. Esto es la conductividad electrolítica, esta es una forma experimental de obtenerla, pero realmente no tienen que tomarse tantas molestias. Primero coloquen aquí una solución de la cual ustedes ya conozcan su resistividad, de manera que ustedes puedan hacer esto. Resistividad igual a ρ por la longitud entre el área, si conocemos la resistividad y podemos medir fácilmente la resistencia, podremos encontrar cuál es esta constante, esta no va a cambiar, por lo que dejamos las mismas placas aquí adentro con la misma longitud y la misma área, ponemos otra solución diferente en el contenedor, y como este número no cambia, técnicamente hablando no tendremos que hacer todas estas mediciones del área y la longitud cada vez que querramos calcular la resistividad de un líquido diferente. Una vez que hayamos tenido un sistema calibrado con un líquido del cual conozcamos su resistividad, o podemos hacerlo de otra manera. Si tenemos una solución de la cual ya conocemos la resistividad, pero quizá tenga algunas impurezas o algo así extraño en ella, y nosotros quisiéramos saber cuál es la concentración de estas impurezas, esto nos va a afectar directamente la cantidad de corriente que puede fluir en este circuito, por lo que va a afectar la medición de nuestra conductividad electrolítica. Si medimos esto y resulta que es diferente de lo que esperamos de una solución conocida, podremos calcular cuál es la concentración de impurezas que hay en este líquido.